Oye, yo te quería preguntar, ahora sí, cambiando de tema, ¿cómo van tus proyectos? ¿Cómo van las cosas que quieres hacer o las que estás haciendo? Sí, trabajando, apenas he tenido unos días libre, pero ahora estoy esperando por el último video que mi amiga grabó. Tengo otras cosas, estoy haciendo un curso de editing que es como bastante complejo, o sea, hay muchas cosas que estoy leyendo, hay otras como escuelas también en eso, donde puedes aprender habilidades como copywriting y todo eso, entonces son como formas de ganar dinero. Bien, es interesante, a mí me apasiona mucho este tema del copywriting porque yo estoy estudiando algo de marketing y allá, ahí me están enseñando lo importante que es un copy, para venderte y para vender cualquier cosa que tú quieras. Y es un nivel de persuasión increíble que pueden lograr los copies. Un copy puede hacer que una persona compre, si le tocan el dolor, si se siente herida, sí, yo necesito eso. Sí, especialmente puede engañar a las mujeres porque son más fáciles de engañar. Pero bueno, engañar, puede pasar engañar si el producto o lo que tú quieres vender o ofrecer no cumple con las necesidades, no cumple con la promesa, sí. Pero usas argumentos emocionales y eso funciona mucho mejor con mujeres que hombres. Y mujeres, pero eso es verdad, mujeres son responsables de 80% de las compras. Entonces todo el marketing está ahí, incluso si están en la pareja, es la mujer que toma las decisiones que van a comprar en general. Sí, eso sí es verdad. Pero qué interesante, tú ya, pero ya estás estudiando o piensas estudiar? Sí, pero son videos y consejos y es como personas mostrándote cómo hacer varias cosas del editing, etc. Entonces ahora estoy haciendo eso con editing y luego, no sé, necesito intentar varias cosas para encontrar formas de ganar dinero a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué quiero hacer yo también? ¿Qué quiero comenzar a aprender? Tú has escuchado el tema de Amazon, de libros KDP? ¿Has escuchado? Amazon sí, libros, pero... Que puedes generar, digamos, un ingreso extra o si te preparas muy bien, puedes llegar a ganar muy buen dinero vendiendo contenido en Amazon. Es increíble. O hasta tus propios libros, libros que tú escribas, cartillas, infantiles, cosas que tú puedes hacer en Canva, por ejemplo, lo puedes vender en Amazon y ganas muy bien, porque es como una manera que la... No, no es automático. No, que ganes rápido dinero, es un proceso, pero lo mismo pasa con YouTube. No, no, no es interesante porque la gente desconoce muchas formas de generar ingresos desde casa, porque se quedan en lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? El empleo presencial o remoto. El empleo normal de toda la vida. Sí, la esclavitud, como yo lo llamo, porque lo es, ¿no? Siempre con esos trabajos solamente vas a tener suficiente para tus gastos. Nunca vas a ser rico, nunca vas a tener la vida que quieres. Exacto, exacto. No vas a tener la libertad financiera. Sí. Que todo el mundo dueña con una libertad financiera, pero a la final, si tú te creas como empleado, eso nunca va a pasar, porque tú siempre vas a trabajar para alguien, siempre, ¿sí? Mientras que tú generas tus propios ingresos de diferentes formas, es tu negocio digital. Y la plata está en internet. Es increíble. Yo necesito mucho tiempo, mucho más que dinero, porque mira, esa es otra cosa, Pete. La gente cree que necesita dinero para invertir en algo propio, ¿cierto? Y no. No puede empezar sin, o con muy poco o sin nada. Sí, depende de lo que es, ¿no? Pero hay formas de ganar dinero donde no necesitas comprarlo. Yo no sé exactamente qué voy a hacer, pero creo que voy a empezar con varias cosas. Voy a intentar pronto, creo, con The Fitness, empezar a hacer un poco de contenido, ver qué pasa. ¿Y qué se me acaba de ocurrir? Se me acaba de ocurrir algo. Tú eres muy bueno con lo del fitness, ¿cierto? Eres como, ¿tú puedes ser un entrenador? Sí, ya he estado. Yo estuve entrenando hace 10 años, o sea, por un año. Y conoces, pues, no sé si estoy bien o estoy equivocada, me corriges, pero la manera en que se entrena a una mujer es diferente a la que debe entrenar un hombre, ¿cierto? Sí, una mujer solamente quiere entrenar su culo, ¿no? Entréname a mí, por favor. Yo quiero un cambio extremo. Pero dime si es posible, Peter, porque es que, yo sé, yo sé, a mí me falta mucha dedicación para llegar a los resultados que yo quiero, pero yo lo trabajo. Yo trabajo esa zona muchísimo. Y sí, acá me llevo un poquito. Pero, desde tu conocimiento, ¿cuánto tiempo puedo llegar a tardar yo para tener los resultados que se noten un poquito, un poquito al menos, que se vea? En unos meses. O sea, ¿tú ves? Sí, si no entrenas, o sea, a 100%, o sea, sí puedes hacer más, digamos, con la dieta o tu entrenamiento y después empieza a 100%, vas a ver eso en unos meses. Piper, porque mira, sería buena idea que tú crearas un curso digital. Sí, voy a hacer eso. Es mi idea más adelante. Pero enfocado, no como tan amplio, porque mucha gente quiere perder peso, mucha gente quiere, sí, pero digamos, yo compraría un curso que a mí me prometiera que voy a tener un culo como el de J-Lo. Eso, no, yo no voy a concentrarme en las mujeres, porque eso es adquirido para mí. Entonces, mejor concentrarme en cosas que yo sé más bien, ¿no? Sí, sí, pero mira que sería buena idea para la persona que nos esté viendo, que, uy, casi, sería bueno crear un curso online enfocado en las mujeres que quieren aumentar sus glúteos y que sea, obviamente, un curso que sí cumpla, ¿no? Porque si no, no va a tener clientes. Sí, pero necesito empezar con contenido antes, ¿no? Y después puedes mostrar una página o vender, o sea, hay mucho trabajo detrás de eso, pero creo que el contenido es primero... Gracias. 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 Gracias.